Mi nombre es Tomás Campos Asofeifa, tengo 25 años, soy educador en la Asociación Demográfica Costalicense y también soy activista. Yo soy un hombre trans, eso significa que nací con genitales femeninos, por tanto se me asignó el género femenino y fui criado de esa forma. Sin embargo, mi identidad de género es masculina, soy hombre. Durante la mayor parte de mi vida no tuve esta información, entonces cuando era chiquito, cuando era pequeño, nada más me sentía como extraño, como que algo no me encajaba, como que no entendía que era algo que me pasaba. Y así, bueno, duré muchos años de mi vida hasta que entré a la universidad y me di cuenta que existían las personas trans. La mayoría de las personas de la universidad sí me apoyaron bastante. Mis amigos y amigas fueron como el sostén o la base más fuerte que tuve para empezar la transición. Hubo mucha gente que también se alejó, gente que me abrió los brazos y me abrió su corazón y gente que se fue. Tuve que hacer duelos porque era gente que también quería. Así como me ves, mis papás me siguen hablando como mujer. Aunque han pasado casi seis años desde ese momento, en mi casa, en mi familia, al día de hoy no recibo apoyo. Con todo el dolor del mundo, yo decidí que ellos dejaran su proceso y que ellos lo llevaran en el momento que quisieran y que yo no iba a ser una fuerza más de la que podía ser. Porque salir a la calle como trans es muy difícil y recibir esa falta de apoyo familiar también es muy difícil. Por otro lado, mi abuela, que es como uno de los pilares de mi vida, ella me dijo, yo no le voy a decir ese nombre que usted escogió porque no me acostumbro. Pero en Navidad me regala camisas de hombre o me dice que Dios lo acompañe cuando salgo de la casa. Entonces, aunque ella no entiende, ella trata. Por ejemplo, de mi abuelo, que fue mi figura de masculinidad más importante que yo tuve. Mi último cumpleaños, el regalo que me dio fue un apretón de manos, fue lo más significativo. Fue el último regalo que él me dio, medio año después falleció, entonces eso fue lo que me dejó él. Y eso es lo que yo siempre rescato, que más allá del desconocimiento, lo que siempre prevalece es el amor. Algo muy importante que a mí siempre me gusta como explicar o decir es que las personas trans somos trans de toda la vida. No es que a los 18 años decidimos empezar una transición de género. Yo recuerdo que cuando era niño estaba jugando. Yo dije, cuando yo sea grande, quiero ser Tomás. Pero lo bloqueé por todo el estereotipo y los mitos y toda la desinformación que hay sobre las personas trans. Cuando ya era adulto y ya estuve como repensando esto de la transición, me llegó eso como un flashback. Y me sentí muy tranquilo y dije, es que toda la vida fui Tomás, solo que no sabía y no podía expresarme como tal. Por eso es muy importante que desde la infancia las personas puedan identificar todas las diversidades que hay a nivel de género, a nivel de sexo, de raza, de etnia, de condición física, de todo. Lo más difícil de haber empezado la transición de género ha sido enfrentarme con los prejuicios y las miradas de las personas. También hay una implicación económica muy fuerte que no todas las personas trans pueden asumir. En mi caso, para poder empezar la transición física, tuve que parar la universidad un tiempo, casi un año, para trabajar y tener los medios económicos para hacer una transición física. Yo quiero que mi historia de vida sirva para que a otras personas no se sientan solos como yo. Y ahí fue cuando decidí decir públicamente que era un hombre trans. La universidad me otorgó un premio como estudiante modelo universitario por ser una persona trans visible en la universidad nacional. Otras personas me empezaron a buscar por Facebook principalmente y decirme así, Mae, gracias por hacer tu historia visible porque ya no me siento solo. Yo pensé que era el único hombre trans en este país. Este proyecto, la importancia que tiene es que transmite información verídica, confiable y con personas que estamos en la capacidad de establecer un contacto más ameno, más humano con la población. El proyecto también me ha brindado muchas posibilidades y yo le agradezco muchísimo a la gente que me contrató, porque más allá de verme solo como un hombre trans, me dieron como un profesional que podía apoyar el proyecto. Digamos que duré 18 años de mi vida, 19 casi, cargando un género y un nombre y una corporalidad que no me identificaba. Cuando ya empezó la transición es como sentirme realmente yo, sin ataduras, sin cargas, sin tener como esas exigencias que cumplir, sino ser. La transición me llenó de calma y de felicidad. La transición me llenó de calma y de felicidad. La transición me llenó de calma y de felicidad.